Magnético disfraz ¿Lograré escribir una cartita? Sí, no debe ser tan difícil Muy bien, muy bien Solo para su información tendrán que escribirla en el papel especial del veterinario Que es el único que tiene su horrible símbolo Oh, oh, ¿hablas en serio? Sí, porque si no ellos sabrán que es falsa No hay problema, ¿dónde lo encontramos? En su consultorio No rayo, ¿cómo llegamos? Está en esta esquina, junto a una cafetería Muy bien, Sam, tú vendrás conmigo ¿Yo? ¿Al veterinario?